La irresponsabilidad de un supuesto estudiante fue captada al parecer dentro de las instalaciones del colegio de bachilleres en San Juan de Aragón. Un video muestra cómo empuña un arma de fuego y dispara al aire con el riesgo que esto representa de herir, por supuesto, de poder matar, de quitarle la vida a alguien, el imbécil. Fue identificado como el PAO y afirman que no es la primera vez que lo hace sin que el asunto haya recibido alguna tensión. El riesgo de portar un arma de fuego dentro de un plantel escolar, usted se lo imagina, verdaderamente es una gran idiotez, se puede causar una tragedia y el tipo, pues bueno, si no tiene atención y no tiene otra cosa para la cual llamar la atención, pues que se dedique a explotar algún tipo de talento, no hacer este tipo de idioteces. Por supuesto que esto requiere una respuesta urgente para garantizar la seguridad de los estudiantes de ese plantel y de cualquier otro. Gracias por ver el video.